Estás en cripto desde el 2020, de seguro que ya eres rico, ¿verdad? Y te bajas de tu Lamborghini o de tu carro así súper deportivo, caminas un poquito y pues resulta que era puro faking news. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video sobre criptomonedas este miércoles 27 de marzo. Espero que todo esté fenomenalmente bien. El día de hoy tenemos un video lleno de información donde pasamos a ver cómo normalmente lo hacemos algunos indicadores. También veremos, por supuesto, Bitcoin, veremos los mercados tradicionales como lo están haciendo, veremos algunas altcoins en este día, hoy miércoles. Vamos a revisar Ethereum, Cardano, BNB, Litecoin, XRP, Gamium, veremos Ordinal, Injective Protocol y Polkadot. Así que espero que les guste el video y la selección del día de hoy. Y también, por supuesto, que tenemos la rifa de los 10 ADA más los 2 millones. Este Baby Chih Tzu con el video del día de ayer. Así que espero que les guste el video y comenzamos con algunas noticias. Vamos aquí de parte de Hugo de Healthy Pockets, que una cartera vieja que está holdeando desde el 2010, está holdeando desde los 0.30 centavos hasta los 71 mil dólares. Eso sí que son manos de diamante. Hizo un movimiento de sus Bitcoins. Hay que ver qué está haciendo o qué va a hacer con sus Bitcoins, pero movió 140 millones de dólares en Bitcoins. Hay un movimiento ahorita en las redes, en Twitter y en varios lados, sobre las Cardano Girls. No sé si ya lo han visto, si ya vieron que le salió ahí entre sus publicaciones. Pero si no, busca el hashtag Cardano Girls, así como está Cardano Girls, y verás que te salen un chorro de mujeres que se toman una selfie que pone yo soy una Cardano Girl. Si eres una mujer que está viendo esto y también eres una Cardano Girl, por favor, publica en Twitter con ese hashtag. El día de ayer salió en las noticias que KuCoin está ahí con problemas. Lo están acusando, el gobierno de Estados Unidos lo está acusando con criminal charges. Entonces, pues mucho cuidado. No sabemos si es FUD o si es real, pero si es una u otra, pues lo mejor mientras se define, mientras se revisa, es tener cuidado y sacar nuestro dinero de ese exchange, si es que tienes dinero en los exchanges. Y recordamos o utilizamos esto para recordar que nunca hay que utilizar los exchanges para almacenar nuestras monedas. Siempre hay que utilizarlo para comprar, para hacer trading, pero retirar a nuestras billeteras, que es lo más seguro. Vemos que en los últimos 30 días 59.500 bitcoins se han retirado de Coinbase, dejando a Coinbase en uno de los puntos más bajos de su historia, con solamente 327.000 bitcoins en el exchange de Coinbase. Y también BASE, la capa 2 de Coinbase, está teniendo muy buen movimiento, está teniendo muy buenos números, mucha adopción, muchas transacciones, y se podría o podría hacer la capa 2 fuerte de este bull market, que empiece a hacer cosas interesantes. Hay que tener los ojos puestos en BASE. Por otro lado vemos esta grafiquita, en donde, por aquí podemos ver como que se agarró esta gráfica, y se puso aquí junto con cómo va el mercado, y le está poniendo aquí las etapas del mercado a la gráfica actual, y obviamente aquí una transpoblación para el resto del mercado alcista. Y ahorita de acuerdo a esto nos marca que estamos en la etapa de optimismo, después seguiría el belief, thrill y la euforia. Todavía nos faltan las fases más locas del mercado, de acuerdo a esta gráfica, y pues sí, me suena, me suena, me suena. Vemos que el CEO de la compañía que ayer veíamos que decía una compañía minera que quería comprar 24.800 bitcoins, pues ahora resulta. Ayer les dije que parecía que era así como que nada más para llamar la atención. Bueno, el CEO ya renunció y ya no supo nada de ellos. Entonces, pues sí, era puro humo. Y el London Stock Exchange va a empezar también con su ETF de bitcoin en mayo 28. Entonces, pues empieza a crecer, a crecer, a crecer este movimiento, ya que vieron que funcionó bastante bien en los Estados Unidos. Nos pasamos aquí a ver el Crypto Bubbles, en donde está ahora más rojo que verde. Veímos como dos días más o menos más verde que rojo. Ahora está más rojo que verde con MNT con un 38%. AGIX, FHIA con 13 y 10%. Litecoin con un 6.6%. SUI también con una subidita. Vemos Kucoin, uno de los más afectados ahorita, pues obviamente por la noticia que traen, con un menos 15%. El Crypto Frame Grid, el día de hoy en 83, está subiendo otra vez poco a poco. Y nos acercamos más al halving. Hoy nos marca aquí el reloj, que nos faltan 23 días y medio prácticamente para el próximo halving. Para pasar a ver las gráficas, vemos primero que nada los mercados tradicionales. S&P 500 es un poquito dudoso, pero pareciera como que quiere seguir empujando hacia arriba. El Dow Jones está en la misma situación, ahí también dudando un poco si tiene alguna correccióncita o no. Nasdaq también, aquí ha estado batallando para superar este nivel y hacer nuevos altos así claros. También China batallando con, o sigue batallando con el EMI Ribbon. Y el índice del dólar es el que pareciera como que quiere seguir empujando hacia arriba, a ir a buscar este nivel como hemos estado comentando. Mientras tanto, el oro sigue empujando hacia arriba, quiere ir a buscar un nuevo máximo histórico. Bitcoin, mientras tanto, en velas de 4 horas, vemos que sigue encontrando soporte, sigue manteniéndose aquí arriba del máximo histórico anterior. Vamos aquí como ya ha estado varios días por encima del máximo histórico, que es esta línea azul que tiene, o moradona azul, de los 69,200. Entonces está consolidando muy bien por encima del máximo histórico. Vamos a ver si agarra fuerza y llega algún pump para ir a buscar los 75 o 77. También en velas de áreas en los niveles CPR. Vemos que ha estado aquí encima, uno, dos, tres días ya, por arriba de este nivel CPR. Por acá estuvo varios días más y después tuvo su corrección. Pero ahorita está manteniendo por aquí, también haciéndonos pensar que podría dirigirse hacia los 75. Entonces vemos que hay buena probabilidad de que Bitcoin vaya a probar los 75 o 77 mil dólares en los próximos días. O puede ser hoy mismo, podría ser hoy mismo o en los próximos días. Pasamos a ver la sal con los amigos. Esperemos que se haga un video no tan largo como algunos otros. Vemos un Ethereum que ahorita está encontrando soporte en el Golden Pocket. Vemos que vino a probar el 78.6, encontrando soporte en el Golden Pocket. Entonces vamos a ver si aquí empieza a agarrar fuerza nuevamente, viene a probar nuevamente este nivel, el 78.6. Y lo rompiera para irse a buscar después los 4,410. Y después de eso su All Time High, que está en los 4,831. Y podría venir una explosión en el mercado si Ethereum lograra sobrepasar su All Time High anterior. Y empezara o continuara con camino a la primera extensión Fibonacci. Que está por allá de los 7,300 dólares. Esto sucedería si Bitcoin no se desplomara. Mientras Bitcoin se mantenga en el nivel donde está ahorita y empieza a subir ahí poco a poco. Creo que tiene muy buena probabilidad de Ethereum de ir a buscar su máximo histórico en las próximas semanas. Cardano sigue aquí jugando entre estos dos niveles. Nada nuevo aquí con Cardano ahorita de momento en los puntos 65. En donde ya habíamos platicado. Podría buscar los puntos 78 después de estar los puntos 89. Y una vez que lograra sobrepasar esos dos niveles importantes. La próxima extensión, el próximo nivel de soporte y resistencia está hasta los 1,30 o 1,33 dólares. Pasamos a ver BNB que también lo está haciendo bastante bien. Llegó aquí hasta el 88% Fibonacci. Ahorita está jugando igual que Ethereum entre el 7,8.6 y el Golden Pocket. Entonces aquí podríamos hacer los mismos comentarios. Si lograra romper este se podría dirigir después a probar de nuevo los 6,45. Después su máximo histórico que está en los 704. Y después de los 704, primera extensión Fibo está hasta los 1,027. También mismos comentarios. Mientras que Bitcoin no vaya a tener un pullback mientras no tenga una corrección. Pasamos ahora a ver Litecoin. Cómo sigue dentro de este triángulo que hemos estado viendo desde que estuvo toda esta área aquí luchando. O encontrando soporte con su línea de tendencia alcista por la de abajo del triángulo. Vino por finalmente a probar la parte alta. No la rompió. Fue rechazado desde los 103 hasta los 77 dólares. Pero ahí va nuevamente hacia arriba ya en los 97. Y esperemos que agarre fuerza. Venga rompa. Si lo rompiera vamos a ver hacia dónde o cuál sería el precio objetivo de este triángulo. Así es como se miden los precios objetivos. Vamos a ponerlo como por aquí. Y ese lo podría catapultar hasta el 78%. Obviamente no en una hora, no en un día. Esto sería cosa de varias semanas o incluso meses. Hasta los 330 dólares por moneda. XRP en los puntos 62. Vamos a un XRP que está aquí jugando entre el 23% FIBO y este nivel de soporte y resistencia. Aquí lo mismo. Si lograr XRP venirse. Romper este nivel. Empezar a cerrar velas arriba de los puntos 68. Entonces podríamos esperar que camine hacia los puntos 92. Como ya lo hizo en esta ocasión. Que vaya a buscar nuevamente esos niveles. Vamos a ver Gamium que están ahí ya muy cerca de lanzar el metaverso en versión beta. Y vemos que está aquí tratando de reaccionar un poquito. Tenemos una muy bonita subida hasta los puntos 0.012.9. Después una corrección hasta los puntos 0.0068. Corrección bastante fuerte. Vamos a ver si lo logra superar. Si logra venir a probar de nuevo este nivel 0.0013. Y que lo rompa. Que rompa esta línea de tendencia bajista. Para que realmente empiece la diversión aquí con Gamium. Ordinal sigue aquí este lateral. También lo vimos creo que hace un par de días. Entonces no ha hecho nada distinto desde entonces. Sigue aquí entre estos dos niveles. Entre estas dos extensiones. Entre estas dos extensiones. Está con una consolidación de momento. Injective Protocol en los 39.27. También fíjate que bonita consolidación está haciendo. Así como esta subida. Un consolidado después de una subida. Está consolidando bastante bien. Haciendo una buena zona de acumulación. Para continuar con su camino. Que esté el próximo nivel a estar observando. Una vez que se empieza a mover hacia arriba. Son los 65 dólares. Y por último Polkadot. Que también está aquí consolidando. Arribita. Está aquí coqueteando con esta línea de soporte y resistencia. Los 9.59. Y una vez que el mercado se empieza a mover hacia arriba. Que Bitcoin marque el paso. Y las altcoins lo empiezan a seguir. Se podría dirigir hacia los 15.9. Que sería su próximo nivel de soporte y resistencia importante. El cual hay que estar observando por Polkadot. Y por último vamos a pasar a la rifa de los 10 ADA. Más los 2 millones de Baby Chitsu. Vamos a tomar el link del video del día de ayer. Lo ponemos por acá. Le damos en Fetch. Vamos a ver cuántos comentarios tuvo. Y te recuerdo si quieres participar en estas rifas. Deja tu comentario sobre este video. Deja tu comentario sobre algo que hayas visto en el video. Que te haya gustado o que no te haya gustado. Que estés de acuerdo o que no estés de acuerdo. Que quieras complementar, etcétera. Déjalo acompañado de tu dirección de Cardano. De una billetera, no de un exchange, por favor. Y pasa a la página de Baby Chitsu. Babychitsu.com. Que te dejo el link abajo en la descripción. Aquí puedes encontrar toda la información referente a este proyecto. A este noble proyecto. También pasa a ver su colección de NFT. También pasa a ver su colección de NFTs. Obviamente están en la red de Cardano. Por si ves alguno que te guste por ahí. Que quieras que sea tu compañero en este bull market. Y pasa a ver su Twitter. Todos los links están abajo en la descripción. Y vamos a ver quién es el ganador en esta ocasión. En Erin Folami. Dice absolutamente el éxito en el mercado requiere madurez emocional. Así es, Erin. Pero no me dejaste tu dirección. Así que vamos a seleccionar otro. Este, por aquí, Rod Sem. Dice que este usuario está trolleando. Este, dice Ria. Tampoco me dejaste tu dirección. Así que perdemos la posibilidad de ganar. Hola Memo. Gracias por tus videos. Me gustan los fundamentales de inicio. Un saludo desde Uruguay. Saludos hasta Uruguay, Mark. Y pues muchas felicidades. Ese es el ganador en esta ocasión. Gracias a que las otras dos personas no dejaron su dirección de Cardano. Que estén muy bien. Les mando un fuerte abrazo. Espera tu depósito entre hoy y mañana. Mark, le voy a pasar tu dirección al equipo de Baby Chitsu. Y a todos los demás. Sigan participando. Y espero que estén fenomenalmente bien. Nos vemos mañana, si Dios lo permite. Bye, bye. Chau. 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 Chau.